La tensión dentro de las filas de Morena rumbo al proceso electoral del 2024 continúa. Este martes, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado rechazaron el supuesto entendimiento que hizo público Marcelo Ebrard este lunes, en el que con tal de que el excanciller no renunciara a la 4T, se le reconociera a él y a su equipo como la segunda fuerza política dentro del partido. Por su parte, el presidente López Obrador consideró que Marcelo es un político responsable y consecuente por seguir en las filas de Morena. En tanto, la oposición le envió un mensaje al excanciller para que reconsidere su decisión. Le vamos a tener todo el detalle de lo que ha sucedido en las últimas horas con respecto a Morena, a sus cuadros principales, entre los cuales sigue estando Marcelo Ebrard por la fuerza que tiene en los estados de la República y en el Congreso, con los legisladores, con algunos liderazgos locales que ha ido construyendo a lo largo de su carrera y que ahora reclama que tiene que ser la segunda fuerza dentro del partido. Ya le dijeron tanto Claudia Sheinbaum como Mario Delgado que son uno solo, porque Mario Delgado era el pupilo de Marcelo Ebrard, ahora se fue totalmente del lado de Claudia Sheinbaum. Ya le dijeron que aquí no hay corrientes, que no hay divisiones internas del partido, por lo tanto que no hay segunda fuerza y que le haga como quiera Marcelo Ebrard. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024 Ya le decía que el lunes Marcelo Ebrard emitió un mensaje que definió su futuro político luego de las impugnaciones que presentó en contra del proceso interno de Morena, en el que quedó como la candidata electa de este partido hacia el 2024, Claudia Sheinbaum, que le dicen coordinadora de la defensa de la 4T, que va a convertirse en precandidata y luego en candidata formal a la presidencia el próximo año. Reveló Marcelo Ebrard en este mensaje de lunes un supuesto entendimiento, un acuerdo, pero le llama entendimiento entre él y la exjefa de gobierno de la Ciudad de México para que no abandonen las filas de Morena de la 4T después de que hubo negociaciones, pláticas con Movimiento Ciudadano y también con el Frente Amplio Opositor. Así lo comentó el canciller, vamos a recordar. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, todos. Yo entiendo esto como el inicio, un paso decisivo en un entendimiento con Claudia. Claudia fue mi compañera en el gabinete, ella como jefa de gobierno. ¿Qué estábamos esperando con esta respuesta? Pues cuál es su idea política, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser el futuro? Si nosotros somos la segunda fuerza dentro de Morena de acuerdo a las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales. Sin embargo, este martes, Claudia Sheinbaum le respondió a Marcelo Ebrard, descartó que a la ex canciller y a su equipo se le reconozca como una segunda fuerza política dentro del partido. Vamos a escuchar. No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena. Entonces, cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes. Y Mario Delgado le decía, expupilo, expupilo, exsecretario de finanzas de Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno y examigo, ahora es el presidente nacional de Morena, también reforzó el mensaje de Claudia Sheinbaum, la respaldó como era de esperarse y como lo hizo durante toda la campaña interna, el proceso interno que estuvo del lado de Claudia Sheinbaum, porque para qué decimos que no sea así, fue y estuvo a la vista de todos. Mario Delgado desconoció que existe un acuerdo entre la coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, entre Claudia Sheinbaum y el ex canciller, este entendimiento que dijo Marcelo Ebrard que había ocurrido y después de dos reuniones, dos reuniones que tuvo con Claudia Sheinbaum, pero así lo comentaron ayer, Claudia Sheinbaum ya le pusimos ese fragmento y ahora el de Mario Delgado. Sí, todos tienen la garantía de que pueden seguir participando. Hay que recordar lo que siempre nos decía nuestro presidente, que Morena no le pertenece a nadie, Morena no tiene dueño, Morena le pertenece al pueblo de México. En Morena están prohibidas las corrientes o están prohibidas las cuotas. Imagínate, si entramos a un esquema de cuotas y cuates, sería la destrucción de nuestro movimiento. Sin embargo, durante la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar del tema, celebró la decisión de Marcelo Ebrard, a quien calificó como un político responsable y consecuente, un poquito digamos que más equilibrado en sus comentarios el presidente López Obrador con respecto a que Marcelo se queda en la 4T y no tan radicales todavía de que quienes tienen el poder son Claudia Sheinbaum y Mario Delgado. Vamos a escuchar lo que comentó ayer en su conferencia el presidente López Obrador. Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente, es que en esto, por legítimo que sea, el interés personal siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación. Eso es la política. Y quien también opinó sobre la decisión de Marcelo Ebrard de permanecer en Morena fue Xochitl Galvez, la candidata virtual de la oposición del Frente Amplio por México, quien dijo respetar la situación en la que se encuentra Marcelo Ebrard de quedarse, o la decisión de quedarse en la 4T, aunque le envió un particular mensaje al excanciller. Véalo. La responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, dijo que respeta la decisión del excanciller Marcelo Ebrard de permanecer en Morena, pero señaló que si quieren que lo maltraten, haya él. En entrevista luego de concluir su presidencia en la Comisión de Asuntos Indígenas, la panista reconoció que sí lo invitó a participar en su equipo. Yo lo invité, él tomó su decisión, yo estoy tranquila. ¿Qué le responde? Dice que hubiera sido incongruente hablar con usted. Yo creo que hemos hablado muchas veces. Hablamos en la COP, hablamos como canciller, no es incongruente hablar con una persona. Yo digo que si él quiere que lo maltraten, pues ahí hay. Pero es una decisión de cada quien. Yo le respeto a Marcelo, le reconozco. Yo con él siempre tuve un diálogo de altura. Fue con el único que encontré eco en la materia ambiental, en la materia de cambio climático. Yo participé en varias COP. Además confirmó que este miércoles cierra su periodo como legisladora para arrancar la precampaña el próximo 20 de noviembre. Bueno, mañana cierro ya mi trabajo aquí legislativo en el Senado y el próximo lunes inició mi precampaña. Ya soy oficialmente aspirante por un partido a la presidencia, a la precandidatura. Ya soy aspirante a la precandidatura presidencial y luego ya vendrá la candidatura en su momento que los partidos así lo decidan. Entonces sigue recorrer el país, sigue caminar México, sigue hablar con la gente y ahora sí empieza el proceso legal de empezar a hacer algunas propuestas hacia los militantes de los partidos. La senadora se despidió de la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas y afirmó que concluyó su trabajo con cero rezago legislativo y con 110 dictámenes. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, pues en Morena no terminan todos de ponerse de acuerdo y de ir unidos, de tener esta unidad completa, transversal a todo el partido. ¿Por qué? Pues porque si hay corrientes dentro del partido y mira que se vieron claras y cristalinas el día de la elección de los nueve candidatos y candidatas que van a competir por los estados de la República el próximo año, particularmente en la Ciudad de México, las bases morenistas, las que están incrustadas en el gobierno federal con Jesús Ramírez y con otros integrantes ideólogos como los moneros del periódico La Jornada, que son ideólogos del presidente López Obrador, de algunos pues también integrantes del gobierno actual en la Ciudad de México, incluido Martí Batres, el actual jefe de gobierno, pues mostraron que sí hay corrientes y que los que se hacen llamar puros del movimiento, que son los que ayudaron a su fundación y a la construcción de Morena, primero como asociación civil, luego como partido político, pues le dijeron no al candidato de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y actual candidata virtual de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, le dijeron no a Omar García Harbuch, se impusieron, impusieron su voluntad, el presidente López Obrador, que es el líder de todo el movimiento y sobre todo de los puros de Morena, de los radicales, pues obviamente apoyó que no dejaran pasar al candidato que no consideran de Morena, el outsider, el foráneo que era Omar García Harbuch y no le dieron entrada. Entonces, claramente hay corrientes, hay grupos, hay fuerzas políticas dentro de Morena que no le quieran reconocer a Marcelo Ebrard, que tiene parte de esta fuerza política dentro del movimiento, es otra cosa, que quieran cerrar la puerta, que no quieran que regrese con tal fuerza a tomar el Congreso, por ejemplo, si es que logran una buena mayoría el próximo año en las elecciones del 2024 y que Marcelo Ebrard se convierta en una especie de coordinador del Senado donde pueda apalancar bien ese poder en el Congreso, como lo hizo, por ejemplo, Ricardo Monreal en la primera mitad de este gobierno. Ahora ya quedó defenestrado, ahora aunque ya se reconcilió con el presidente, pues no, ya no le toman ni llamadas, ya no tiene un cargo fuerte, se dice que va a regresar al Senado, vamos a ver si esto sucede o no, o si no, si se va a dar clases a la UNAM, como lo ha seguido haciendo, pero no quieren que tome esta preponderancia Marcelo Ebrard dentro del movimiento, más allá de lo que vaya a suceder con la elección del próximo año, pero si hoy Marcelo Ebrard comienza a tomar fuerza dentro del movimiento, podrá proponer también a sus candidatos para algunos cargos públicos, podría promover también secretarios de Estado y otros cargos que tendrá que elegir Claudio Ebrard, si es que gana la elección presidencial del próximo año, en fin, todo eso está por verse, pero lo que sí no está por verse o no quieren ver, Morena, con Mario Delgado y con Claudio Ebrard, es que Marcelo Ebrard tome fuerza, fuerza política dentro del movimiento, y lo quieren acotar lo más posible, vamos a ver cómo se pone esa batalla, que sin duda alguna no va a ser nada terza, aunque hoy todos dicen que hay unidad y que qué bueno que regresó Marcelo, pero Marcelo va a regresar por sus fueros, por lo que pidió, por lo que solicitó desde que se fue antes de las irregularidades y del proceso interno, que es tener voz y voto en las sesiones del partido y del movimiento, y también en lo que va a pasar en las elecciones de junio del próximo año, así que de pronóstico reservado lo que va a suceder, pero le digo, no va a ser un camino terzo esta estancia de Marcelo Ebrard, la permanencia en la 4T, con respecto a los otros liderazgos que sin duda alguna son Claudio Echema, aunque tiene el bastón de mando, con poco poder, por lo menos se ha visto ahora, con poco poder político de decisión, pero también con Mario Delgado como presidente nacional de Morena, con Citralia Hernández, que es la secretaria general, y que han ido haciendo equipos, ¿para qué? Pues para que sus hábitos de poder no se vean disminuidos con un Marcelo Ebrard, por ejemplo, que regresa a querer ser uno de los liderazgos, de los grandes liderazgos de Morena, así que se va a poner interesante lo que sucede con el partido, y mire, ya de la oposición, le platico después, porque hay un desastre también en el Frente Amplio por México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!